El estudio de la energía geotérmica de baja entalpía, aplicación como alternativa de acondicionamiento térmico y control de niveles de CO2 para viviendas en Saltillo, Coahuila. Presenta la maestra en diseño arquitectónico Aloma Frigerio, docente de la Universidad de La Salle Saltillo y estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este es mi tema de tesis, por lo tanto, pongo como segundo autor a mi asesora, la doctora María Eugenia Molar Orozco, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es una investigación nacional y el estatus del proyecto es en curso. Una investigación previa que se elaboró cuando estaba estudiando la maestría en la Universidad de La Salle, donde los resultados arrojaron que las viviendas, independiente de su orientación, no se están ventilando. No existe entrada de aire, aun y cuando los espacios tienen ventanas, no entre el aire. La sociedad actual demanda lugares seguros, saludables y con cada vez más altos índices de confort, por lo que es necesario alcanzar un óptimo equilibrio entre los estándares sociales, el uso adecuado de la energía y el desarrollo sostenible. Basado en esa conclusión y en la falta de ventilación, se propone utilizar por medio de un sistema pasivo los tubos enterrados. El pozo canadiense o pozo provenzal es un sistema de tubos enterrados donde por medio de una chimenea ingresa el aire, pasa por un filtro, recorre el interior de la tierra y gracias a la geotermia, que es el calor que existe en el interior de la tierra, ocurre un intercambio de calor y por medio de una impulsión de aire, ingresa la vivienda, sea caliente en invierno o frío en verano. Coahuila se encuentra en una zona climática cálida, donde las temperaturas son extremas. El INEG indica que Coahuila, 5.6 millones de viviendas cuentan al menos con un equipo de mini split. El problema que genera es que mientras más viviendas dependan de sistemas que no son amigables con el medio ambiente, mayor será el consumo energético y eso provoca el aumento del calentamiento global, aumentando las temperaturas y aumentando los niveles de confort, o sea, se convierte en un ciclo. La vida urbana nos ha llevado a vivir más del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Por lo tanto, yo me hago la siguiente pregunta, ¿cuáles son los ambientes interiores ideales? ¿Qué se espera y qué se exige de ellos? El aire es una necesidad primaria, un ambiente sano es un derecho del ser humano. El problema con el COVID-19, según la Organización Mundial de Salud, es que los espacios se deben de ventilar cada vez más. El incremento al grado de bienestar de la sociedad versus la situación de crisis energética, económica y de salud que provoca el COVID-19 es el mayor problema y el mayor sustento de esta investigación. La matriz de congruencia de donde surgió esta investigación de la falta de ventilación y las soluciones que sería el sistema pasivo pozo canadiense, antecedentes, hipótesis, objetivo, metodología propuesta y referencias. También expongo la matriz de congruencia, donde destaco el objetivo general, que es evaluar la efectividad de los intercambiadores de calor para producir ambientes térmicos y disminuir los niveles de CO2 en interiores de viviendas en Saltillo, Coahuila. Expongo la bibliografía y las imágenes de la presentación. Muchas gracias. Gracias.